Cuba Información Vamos a hablar, bueno, de la retirada de la valla de los cinco en Miami, así que vamos a hablar sobre este tema. Bueno, vamos a hablar sobre un nuevo caso de esto que... del concepto de la libertad de expresión en Miami, la versión de la libertad de expresión según esta gente de Miami, según la extrema derecha de origen cubano. Y hay que decir que en este caso, una valla publicitaria pagada por una parte de la emigración cubana, que vive en Miami también, que son personas como los demás, que apoyan a la revolución cubana, que son varias organizaciones integradas en la llamada Alianza Martiana, gente profesionales y periodistas que trabajan en Radio Miami, que es una emisora de radio, pues bueno, pues de que intenta dar la otra versión, el otro Miami, podríamos decir, pagaron una valla por los cinco en solidaridad con los cinco, pidiendo a Obama que libere a los cinco, y tardaron 31 horas en retirarla. Estuvo 31 horas en funcionamiento porque después, indudablemente por las presiones de estos fanáticos de Miami, tuvieron que... la empresa anunciadora tuvieron que retirar la valla. Es el segundo caso. El año pasado, en enero del 2011, las mismas organizaciones, la misma gente, colocó una primera valla, pero que tardó 24 horas en retirarse. O sea, fue todavía mucho más fulminante. En este caso parece que se han demorado un poquito más todos estos fascinerosos. Y bueno, hay que decir que esta actividad o este acto o este gesto por parte de la emigración cubana patriótica de izquierda en Miami era un gesto, ha sido un gesto de apoyo a las jornadas cinco días por los cinco, que son unas jornadas que se están celebrando estos días, del día 17 de abril al 21 de abril, en Washington, por parte del Comité Nacional de Estados Unidos de Apoyo a los Cinco y por parte del Comité Internacional en Solidaridad con los cinco cubanos condenados en Estados Unidos. Actividades que se han desarrollado a la vez en otros sitios del mundo. Por ejemplo, en Ucrania se celebraban recientemente y publicábamos en Cuba Información e Información sobre el tema. En la Plaza del Coliseo de Roma se hacía una actividad también en apoyo a estas jornadas. Bueno, pues el tema de la retirada del derecho a la libertad de expresión por parte de esta gente, pues un caso más de cómo entiende Miami y la derechona de Miami en la libertad de expresión. Bueno, ahí lo que estamos viendo es la intolerancia, todo este grupúsculo, porque ya están en minoría de fanáticos y de individuos, individuos de esta fauna anclada, retrógrada y anclada en los años 50. Aquí hay un artículo firmado por Andrés Gómez, que es un cubano patriota que reside en la ciudad de Miami, pues habla de precisamente, pregunta, ¿hasta cuándo durarán estos actos de salvajismo e intolerancia en Miami o Miami? ¿Hasta cuándo una ínfima minoría podrá dictar e imponer de por qué sí, amenazando con la violencia sus absurdos criterios a toda una comunidad de más de dos millones de personas? Bueno, bueno, dice, habla de que es hora de que surja un movimiento cívico de peso que exija, se garantice en esta ciudad el libre ejercicio democrático. Es decir, que allí los que hablan de los que, porque precisamente esto ha durado un poquito más, dice la noticia, la valla en justo reclamo por la liberación de los cinco patriotas cubanos, luchadores antiterroristas que están injustamente encarcelados en las cárceles del imperio, pues esta fauna reaccionaria de ultraderecha, pues estaba entretenida ¿en qué? En el caso del manager de los Marlins de Miami, Oswaldo Villain. Es decir, que coincidió la apuesta de la valla por la liberación de los cinco, con el caso de este manager de este equipo, famoso equipo de las grandes ligas norteamericanas, los Marlins, que habló en una entrevista, bueno, que admiraba al líder de la revolución cubana, Fidel Castro, después lo obligaron a retractarse en otra entrevista, y hay un dato aquí que es ilustrativo. Bueno, los Marlins, los que hablan de democracia, de libertad de expresión, etcétera, etcétera, y toda esa cantaleta hueca y vacía, y sobre todo cuando se habla de Cuba, pues suspendieron a este prestigioso manager, que lo es, por cinco juegos, y donaron, por cinco juegos, y donaron los 100 mil dólares que hubiera ganado dirigiendo el equipo en esos cinco juegos, ¿a quién? A la extrema derecha cubanoamericana, que pide en la cabeza por expresar inicialmente su aprecio, su consideración por el líder de la revolución cubana. Y dice que la prensa de esta ciudad califica a este grupo, a estos grupos, pro-democracia. Es que realmente, yo habría que hacer un programa, José, sobre el tema de la democracia, y cómo, primero, han secuestrado el vocablo, el concepto, lo han prostituido, no solo los personeros, los politiqueros, y todo el entramado, no solo en Estados Unidos, sino en Occidente. Se han apropiado de un concepto, lo han prostituido, ya está carente realmente de vacío de significado, y aquí vemos que dice, pro-democracia, o sea, pro-democracia a un grupo extremista, intolerante, que no, entretenido en estas cosas, no vieron, no vieron entretenido, en el caso de Manajeros Marlins, no vieron en sus narices que estaban poniendo la valla, y cuando se dieron cuenta, pues bueno, ya. Increíble. Hay unas fotografías, yo creo que es en Cuba Debate, que las pusimos también en Cuba Información, del antes y el después, y se veía una valla así muy grande sobre un restaurante, primero la valla, y luego la foto siguiente es una sábana puesta encima de la valla, o sea, la vía, un acto de censura, claro, ¿no? Es un acto así muy gráfico de censura. No, es algo escandaloso, y lo hemos dicho en numerosos programas, y tenemos que seguir refiriéndole y denunciando el injusto encarcelamiento de los cinco, bueno, uno de ellos, René, pues ha regresado a los Estados Unidos, por cierto, después de visitar a su familia y a su hermano gravemente enfermo en Cuba, pues ha regresado para cumplir con la sentencia, o sea, condenatoria, los tres años de libertad vigilada que tiene que cumplir en ese país. Y aquí lo que, bueno, vemos es también la politiquería, como el presidente de los Estados Unidos, que puede ejercer constitucionalmente su poder presidencial para liberar a estos valerosos revolucionarios y luchadores antiterroristas, pues con el tema de las elecciones pasa como la cumbre, ¿no? O sea, es politiquería todo, es lo que nos enseñó el capitalismo también en Cuba, y que afortunadamente el primero de enero de 59, pues el pueblo lo borró del mapa de la isla de Cuba.